Esta es una producción de Grupo Fórmula. ...de suicidio entre adolescentes, pues registró un incremento del 33% en los últimos seis años, y esto, pues ya puede identificarse como un grave problema de salud pública. Gracias, mientras tanto, en Zacatecas sigue el crimen organizado. En Fresnillo lo confirma y lo extiende. Omar Hernández, Fórmula... Gracias, Joaquín. Por la noche de este lunes, asesinaron en Fresnillo, Zacatecas, a una mujer policía de la metropol, con lo que suman cinco policías de esta corporación, asesinados en tres días. El gobernador David Monreal fue duramente criticado por su homólogo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien confirmó que el fin de semana policías de su estado tuvieron que incursionar en Zacatecas, logrando liberar a 16 personas secuestradas sin el apoyo del estado vecino. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Bueno, pues así, mejor para el crimen organizado, con la ausencia de los gobiernos. Y ahora te escucho, Javier Giles, todos contra los migrantes, todos. La delincuencia organizada, la delincuencia no organizada, los agentes migratorios, la Guardia Nacional, todos. Te escucho. Joaquín, la Secretaría de Gobernación está informando de cuatrocientos treinta y un delitos graves cometidos en contra de migrantes durante los primeros ocho meses de este año, como la trata de menores de edad, de personas, el tráfico de órganos y la delincuencia organizada, entre otros. Más adelante la información. Joaquín, la exclusión y la pobreza propician condiciones para el conflicto y la violencia, señaló el embajador de México en las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, al participar en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre diversidad y conflicto. Joaquín. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, Alberto Hernández Unzón, jefe de metrología de Grupo Fórmula. Ahí está Pamela, oteando, acechando. ¿Qué tal, Joaquín? El impacto del huracán Pamela se espera entre La Cruz y Mazatlán, Sinaloa, en el transcurso de la mañana del miércoles, con efectos intensos de marejadas desde Los Cabos y también en Puerto Abierta, San Blas, hasta Mazatlán. Chubes intensas en Sinaloa y Durango, con el riesgo de inundaciones y deslaves, vientos huracanados desde La Cruz hasta Mazatlán y oleaje elevado con el riesgo de corrientes de arrastre. Joaquín, muy buenas tardes. La Cruz es Nayarit, la Sinaloa, son La Cruz Nayarit hasta Mazatlán, en Sinaloa. En esa zona están ubicando los especialistas la zona por donde entraría Pamela. Obviamente puede cambiar porque los huracanes no tienen un rumbo definido. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Isner. Muchas gracias, Joaquín. El Fondo Monetario Internacional redujo una décima su estimación de crecimiento mundial para ubicarla en 5.9% para el 2021, esto por la recesión causada por la pandemia. En este tenor, el Banco Mundial informó que América Latina está saliendo de la crisis, pero su recuperación es más débil de lo esperado. La Unión Europea anunció una ayuda por mil millones de euros para Afganistán, mientras el G-20 va a proveer de asistencia humanitaria para el pueblo afgano. La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota hoy la suspensión del techo de deuda nacional hasta diciembre, esto para evitar una suspensión de pagos. Por primera vez en un acto público se vio a la reina Isabel II de Inglaterra de 95 años usando bastón. Hace 17 años la reina hizo bastón, pero porque se había sometido a una cirugía en la rodilla. Joaquín. Gracias, gracias Laura Pérez Cineros, y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando. En el mundo en 20 pesos con 75 centavos. Aquí en Ventanilla se venden 21 pesos con 12 centavos. En los bancos se vende hasta 21 pesos con 23 centavos. El euro en el mundo se vende 1 dólar 15 centavos. Aquí en México un euro se vende 24 pesos con 61 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo está reportando Joaquín en su mejor nivel desde octubre del 2018. Se ubica en 76.27 dólares. El barril tiene un comportamiento positivo de 1 dólar con 5 centavos respecto al precio previo. Y se ubica todavía 34.17 dólares por arriba de los 42.1 dólares, que es el precio... Se cortó. Gracias, Héctor Herrera. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.